¡Alegría! 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 ¡Vivelo! 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 ¡Producciones! ¡La voz de los Andes! ¡Internacional! ¡Y la fabulosa orquesta! ¡Súper sensacionales del Andes! Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir Si tú me dejas y tú te vas, si tú te alejas todo otro amor Si tú me dejas y tú te vas, si tú te alejas todo otro amor Sin ti yo no sé vivir, eres todo para mí Sin tu presencia me falta, yo me muero, yo me muero por tu amor Sin ti yo no sé vivir, eres todo para mí Sin tu presencia me falta, yo me muero, yo me muero por tu amor Sabes bien que por ti voy a llorar, sabes bien que por ti voy a sufrir Me muero por tu amor chiquita, me muero por ti Ay mi vida, caja tan viva de mis amores Nos vamos a Colcapampa Metis olor sano Y de parte de un corazón enamorado Que está sufriendo Para una linda marginita Y ya sabes Toma que toma, toma que toma Toma que toma, toma tu chelita Un vaso lleno, vaso lleno Cepilladito Y nos vamos Con la gente linda de Cajatango Familia Vizcaíno Talía, yo mira, Ivancito Para Vicente Vázquez y Sonia Montes El engreído Michael Jordan Por Chiquián Carcas Eso, 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 eso Un cariño para la familia Calero y Medina Familia Gómez Familia Gómez Por Huánuco Ciro Calero Edi Gómez Bailen con tu orquesta Super, super, sensacionales Delante Estos violines Gildo Bazán Gustavo Espinosa Así, 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 así Muévete, chiquita Salta, salta, pequeñita Mamachita, linda, mamá Gildo Bazán Música Música Gracias por ver el video.